¡Feliz sábado, queridos hermanos! Dios les bendiga en esta mañana especial, para este servidor es un placer acompañarles Y tenemos la seguridad que esta semana el invitado especial nuestro será el Espíritu Santo Ese es nuestro Maestro y a nuestro Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo sea la gloria Por los siglos de los siglos Para este servidor es un placer y quiero agradecer especialmente a la Iglesia de Bellavista Por cederme la oportunidad de compartir con ustedes algunos temas que son relevantes para la época que vivimos Y que van a ser de gran bendición espiritual De hecho los temas que vamos a presentar esta semana tienen unión, están unidos El tema que presentaré en la mañana de hoy, tiene conexión con el tema que vamos a hacer en la tarde Y el de mañana a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, también tiene una conexión con estos dos Luego cederemos la oportunidad al Pastor Esteban Bor, que ya tenemos información que si Dios quiera estará con nosotros el día de mañana Así que siéntanse bienvenidos, para nosotros es un placer, como me presentó el Pastor Parra Vengo de Venezuela y especialmente estoy feliz porque sé que el Señor está muy cerca Y que hay un hambre especial por la Escritura y por la Palabra de Dios Bien, el tema de hoy, si lo podemos poner en pantalla Es un tema que va a introducir los que van a seguir Y es un tema muy especial porque nos va a llevar especialmente a la Patria Celestial Y a poner la mirada en aquel que tenemos que poner la mirada, quien es Cristo Jesús El tema de hoy tiene por título, de siervo a rey Y de alguna manera vamos a tratar, utilizando la Escritura, de colocar hoy la mirada En el reino de los cielos para entender Qué fue lo que el Señor Jesucristo les dejó Dicho a los discípulos Cómo obrarían y de qué manera se haría su trabajo en esta tierra De siervo a rey, un tema interesante Pero no vamos a comenzar sin pedir el permiso del Señor ¿Saben qué? Me encanta mucho esta cita que se hay en Hechos 4.31 que dice así Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló Oye, esa oración fue poderosa, ¿no? Tembló el lugar donde estaban congregados Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo la palabra de Dios Oremos Eterno Padre que estás en el cielo Santificado y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos Estamos contentos y felices Señor Porque sabemos que Jesucristo está ahí también Obrando y ministrando en favor nuestro Queremos rogarte que en esta mañana Y durante esta semana Tu Santo Espíritu Quien es el consolador para este tiempo Para nosotros Pueda estar dirigiéndonos en cada estudio Que nuestra mente se pueda abrir a tu palabra Y especialmente a la obra Que el Espíritu Santo debe hacer en tu iglesia Una obra Señor De llamar al arrepentimiento A un cambio profundo en el corazón Y un anhelo tremendo De imitar la vida de Cristo Gracias porque nos escuchas Y porque tenemos la seguridad Que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo Como lo has prometido Y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Bien, quisiera comenzar Con este pasaje Que si hay en Juan capítulo 1 versículo 1 Ustedes lo conocen muy bien Pero es bueno recordarlo como introducción Dice Y en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Esta es la manera como Juan comienza su evangelio Saben que a diferencia de los otros evangelios Siempre los otros evangelistas Comienzan narrando Sobre la vida de Cristo Juan comenzó diferente Juan comenzó presentando Directamente a Cristo como Dios Para que se entendiera bien El sacrificio que el cielo hacía Para salvarnos La sierva del Señor En el libro a fin de conocerle En la página 13 dice Cristo El verbo El unigénito de Dios Era uno solo con el Padre Eterno Uno solo en naturaleza En carácter Y propósitos Era el único ser que podía penetrar En todos los designios y fines de Dios Y llamará su nombre admirable Consejero Dios fuerte Padre Eterno Príncipe de paz Y sus salidas son desde el principio Desde los días del siglo No queda duda De que el Señor Jesucristo Tiene la misma naturaleza que el Padre No hay ninguna duda hermano Cualquiera que hoy día Albergue alguna duda sobre esto Estará de alguna manera Perdiendo el poder que se haya En esta verdad bíblica Ahora Es interesante que cuando Isaías presentaba a Dios En el capítulo 6 Versículo del 1 al 3 Dice En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor Sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él Habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Con dos volaban El uno al otro daban voces Diciendo Santo, santo Jehová Santo, Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de tu gloria Isaías pudo mirar A Dios En su belleza Y a los ángeles Que adoraban al Señor Jesucristo Y glorificaban su nombre Hermano, en el cielo Los ángeles Sienten una especial Atracción Y un total Y una total concentración Por mantenerse En adoración a Dios No hay otra cosa Más importante en el cielo Los ángeles Se rinden a Dios Porque reconocen Su supremacía Pero saben Que es interesante La escritura Dice que tristemente Mucho tiempo atrás Uno de estos ángeles No estuvo en armonía Y lanzó la nota Discordante en el cielo Ustedes conocen la historia Yo solamente estoy haciendo Un resumen Para entrar en el tema Este ángel Lucifer Era el más grande En el cielo Después de Dios El ángel más encumbrado Y la escritura Hablando de él En Isaías 14 12 Dice Cómo caíste del cielo O lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitaba Las naciones La escritura dice Que el cielo Hizo un gran esfuerzo Por recuperar A este ángel Este ángel Era Un líder Poderoso En el cielo Y tristemente Su actitud Egoísta Estaba atrayendo Su ruina Pero saben Cuál fue la mayor acusación Que este ángel Lanzó contra Dios Muy pocos Han profundizado Sobre este tema Hermanos Y es necesario Que como iglesia Profundicemos La acusación Que este ángel Lanzó contra Dios Aparece en conflicto De los siglos Página 556 Él había acusado A Dios Dice De buscar tan solo Su propia exaltación Con las exigencias De sumisión Y obediencia Por parte de sus criaturas Y había declarado Que mientras el creador Exigía que todos Se negasen A sí mismo Él mismo no practicaba La misma negación Ni se hacía sacrificio Alguno En cuanto a él mismo O sea Satanás se levanta Y dice Mira Tú exiges Que nosotros Nos humillemos Que nosotros Te rindamos adoración Que nosotros Seamos Bajemos Estemos bajitos Delante de ti Pero tú no haces el ejemplo Todo el tiempo Todo el tiempo Tú estás por encima De nosotros Todo el tiempo Tú estás exigiendo De nosotros Todo el tiempo Tú estás ordenando Sobre nosotros Tú no nos das el ejemplo Y esa es mi mayor acusación Contra ti ¿Saben qué? Luego la sierva del Señor Revela Entonces Se vio que para salvar Una raza caída y pecadora Una raza caída y pecadora El legislador del universo Había hecho el mayor sacrificio Dios hizo justamente lo contrario Por lo cual se le acusaba La escritura dice Hermanos Ustedes la conocen En Filipenses 2.5 Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús Déjeme decirle Una cosa importante Hermanos A la iglesia De Bellavista Y a los hermanos Que nos están Sintonizando a través Del sistema De comunicación Que tiene la iglesia Cuando la iglesia Tenga el sentir de Cristo Estaremos preparados Para irnos al cielo Mis hermanos Este es un llamado Que Pablo hace Que es relevante Para el tiempo que vivimos Nosotros necesitamos sentir Lo que Cristo Jesús sintió Para poder salvarnos Y dice El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse El Señor No se aferró De la adoración Que los serafines Le rendían No se aferró De que millones de ángeles Estaban preparados Para hacer su voluntad El Señor Jesucristo Se aferró ¿Sabe de que? Del amor que sentía Por el ser humano Y sigue diciendo Sino que se despojó O sea no nadó Mire Pastor Parra ¿Sabe lo que a mi Me llama la atención De este pedacito Del pasaje? Y hermanos Si yo tengo delante Un enemigo Y yo estoy desarmado Y el enemigo Me quiere atacar Y es más poderoso Que yo Y yo estoy desarmado No tengo nada que hacer No hay para donde correr Está difícil la pelea Pero sabe que es interesante Si yo tengo un arma guardada Y yo sé que con ese arma Yo puedo vencer Con un solo pensamiento A mi enemigo Y cuando el enemigo Me va a atacar Yo No uso mi arma Eso es admirable El Señor Jesucristo Estando armado Anonadú su poder Para vivir como tú y yo Vamos a vivir en esta tierra Y demostrar que con el poder Del Padre Podemos vencer al enemigo Y fíjense que la Escritura dice Que se despojó Anonadó su poder Tomando forma de siervo Estando armado No movía un dedo Para defenderse Él quería vivir como tú Y como yo Y sigue diciendo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz No fue cualquier muerte Hermanos Es maravilloso Que los profetas Escribieron sobre la vida De Jesucristo Si hay algo que me gusta Presentar en cada tema Que me toca Predicar Sea cual sea La estructura del tema Es a Cristo Y a Cristo crucificado Y resucitado Mis hermanos Porque es que no hay otro camino Para donde más vamos a correr Y los profetas Todos escribieron Específicamente Apuntando sobre la obra de Cristo Nosotros podemos notar Que en 1 Timoteo 3.16 Pablo hace un buen resumen E indiscutiblemente grande Es el misterio de la piedad Un misterio Dios fue manifestado ¿En cómo? En carne No lo olvide Que fue Dios No fue un ser creado Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Y recibido arriba Dice la escritura En gloria ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo En su ministerio Ha dado cuatro pasos Que son importantes Para la salvación El primer paso Lo hizo al nacer Entrando en el santuario Simbólicamente Celestialmente hablando Y se preparó Para ir al segundo paso Que era su sacrificio En el altar Un símbolo Que en todo momento En el Antiguo Testamento Apuntó a la hora Redentora de Cristo Luego Su tercer paso Sería entrar al lugar Santo Para continuar su ministerio De intercesión Y su último paso Que lo dio ya Hace unos cuantos años Sería entrar al lugar Santísimo Ahora Lo que me llama la atención De los profetas Y los escritores bíblicos Es la manera perfecta Como revelaron La obra de Jesús Por ejemplo Jesús nace Y entra al atrio Y muchos creen Que eso ocurrió Cerca de la fiesta De los tabernáculos Cuando Cristo se hizo Hombre con los hombres Y tomó nuestra forma Como lo presenta Juan En Juan capítulo 1 Versículo 14 Lo interesante Es que Cristo muere El viernes de la Pascua 14 de Nisán Estaba perfectamente diseñado Que Cristo moriría En la fiesta de la Pascua Todo indicaba La muerte del Cordero A las 3 de la tarde No había error alguno Luego El sábado Descansaría en la tumba Como un símbolo De que su obra Había terminado perfecta Como en la creación Y que la redención Se había hecho perfectamente Sin error alguno Y descansó Para darnos también A nosotros ejemplos De hecho El mayor argumento Que tiene la iglesia Adventista En favor del sábado Es que el reposo de Dios Santifica el sábado Y Cristo reposó Dos veces En la creación Y en la redención Luego nosotros vimos Que el domingo Si usted no entiende Lo que ocurrió En el cielo Cuando Cristo ascendió Usted no comprenderá El poder que tenemos Como iglesia Para terminar la obra Que se nos ha encomendado El tema de hoy Tiene que ver con esto El día del Pentecostés Dice la escritura Que los discípulos Se habían reunido Porque Jesús Porque Jesús le había dicho En Hechos 1-3 A quien también Después de haber padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndose Durante 40 días Y hablándoles acerca Del reino de Dios Cristo durante 40 días Siguió ministrando A los discípulos Ahora En el versículo 8 Jesús le dijo Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra No olvide que Esto se estaba cumpliendo La vida de los discípulos Luego dice el versículo 9 y 10 Y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ello Fue alzado Y le recibió una nube Que le ocultó de sus ojos Y estando ellos Con los ojos puestos En el cielo Entre tanto Que él se iba Y aquí Que se pusieron Dos varones Con vestiduras blancas Y los varones le dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando Al cielo El mismo Que ese fe así Va a venir? No se preocupe Él volverá De eso no tengan Duda alguna Pero la escritura dice Que unos días después En el versículo 1 De Hechos 2 Cuando llegó el día Del Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos ¿Sabe que la sierva Del Señor En Hechos de los Apóstoles Dice Que esta condición Ha de repetirse Antes de la venida de Jesús Es la única manera Hermano Que nosotros juntos Sin discordia alguna Entendamos la obra Que tenemos que hacer Y esa unión Mostrará al mundo Que Dios está en su iglesia Y de repente Vino del cielo No te no olvides La expresión ¿De dónde vino? Un estruendo Como de un viento Recio que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se le aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Del cielo Vino un poder La pregunta clave Para hoy es ¿Qué ocurría En el reino De los cielos? Porque sabemos Pastores y hermanos Jesucristo Nace y entra Jesucristo Muere En el altar Jesucristo Entra en el lugar santo Pero ¿Qué ocurrió Cuando Cristo entró En el lugar santo Que se derramó El Espíritu Santo? Ese es el tema de hoy De antemano Quiero contarles Un poco antes de entrar A hablar Del libro de Apocalipsis Juan El discípulo amado Así lo llama la escritura Sobrevivió al martirio Que le habían hecho Al tratar de asesinarlo Era el único discípulo Que quedaba vivo Y no había sido martirizado Intentaron por todos Los medios asesinatos Algunos dicen Que le echaron Una olla de aceite Que hervía Y salió ileso Y por último Lo mandaron a Patmos Cerca de la edad De 80 85 años No hallaban Que hacer con Juan Por donde Juan pasaba Quedaban discípulos formados O sea cárcel Por donde lo enviaban Quedaba gente formada Allí Cuenta que Nerva En el 96 Posiblemente lo liberó Y estando ahí En Patmos Escribió el libro De Apocalipsis Apocalipsis 1 3 Continua una bienaventuranza Hermano y le voy a decir algo Por amor al Señor Si hay un momento Para mantener El estudio sobre Apocalipsis Es ahora Ahora mis hermanos Sobre las profecías Bienaventurado Es la palabra griega Macario Allí en Venezuela Hay un hermano Que se llama Macario Y el hermano Quiere la piedrecita blanca Cuando Cristo venga Con el nuevo nombre Hasta que se enteró Que significaba su nombre Cuando se le dijo Que su nombre en griego Es bienaventurado Dijo que lo dejaran así El hermano Macario Vive como a dos horas De mi casa Bienaventurado El que lee Y los que oyen Las palabras de esta profecía Y guardan las cosas Que ya están escritas Porque el tiempo está cerca Yo creo que está Mucho más cerca ahora Saben que en Apocalipsis 4 La escritura Presenta la ascensión De nuestro Señor Jesucristo Al cielo Y yo se lo voy a presentar En una visión Que Juan recibió Y que le fue revelada En Apocalipsis capítulo 4 Yo creo que es el versículo 1 Y en adelante Dice Y al instante Yo estaba en el espíritu Y aquí un trono Establecido en el cielo Y en el trono Uno sentado Juan recibe un llamado Y el llamado le dice Sube acá Es el pasaje que leímos Ustedes lo pueden leer conmigo En Apocalipsis 4.1 Y el pasaje interesante Yo quiera que lo vean Es importante Porque no lo tengo en lámina Por alguna razón Pero lo tengo en la Biblia Dice Apocalipsis capítulo 4 Versículo 1 Lo siguiente Después de esto miré Y aquí una puerta abierta En el cielo Y la primera voz que oí Como de trompeta Hablando conmigo Dijo Sube acá Y yo te mostraré Las cosas que sucederán Después de estas Cristo quería Que Juan Mirara Las escenas De lo que ocurría En el cielo En el evento Que se le había llamado A mirar proféticamente Para que Juan Entendiera De donde vendría El poder Sobre la iglesia Esto es importante Que usted no lo olvide Una voz lo llama Y le dice Sube acá Necesitamos que tú Viajes esto Lo escribas Los envía a las iglesias Para que la iglesia Entienda Que es lo que va a pasar Luego el versículo 2 Dice Y al instante Yo estaba en el espíritu Y aquí un trono Establecido en el cielo Y en el trono No sentado Y el aspecto El que estaba sentado Era semejante A piedra de jaspe De cornalila Y había alrededor Del trono Un arco iris Semejante Al aspecto De una esmeralda Pregunto ¿Quién es El que está sentado? Tenemos padre Tenemos hijo Y tenemos espíritu santo ¿De quién está hablando Juan? Por amor al señor ¿Por qué ustedes están así como Yo escucho así como Murmullo No hay una voz Campante y resonante ¿De quién está hablando Juan? Directamente El pasaje apunta De que el que está sentado En el trono Es el padre No hay duda alguna Mis hermanos Es el padre celestial Sigue la visión Y dice Apocalipsis 4.4 Y alrededor del trono Habían 24 tronos Vi sentados en los tronos A 24 ansiedades Ancianos Vestidos de ropas blancas Con coronas de oro En sus cabezas Recuerde que Juan Sube al cielo Y le es necesario A Dios Que él mire una escena Que puede estar En el pasado En el futuro Pero que él mire una escena Para entender Las cosas que vendrán después Y él ahora Después de ver al padre Sentado Rodeado de gloria Él ahora ve 24 tronos Algunos no saben Qué explicar de los tronos Algunos dicen Que los tronos son Quizá Seres humanos Algunos dicen No son seres De otros planetas Yo no voy a entrar En ese tema ahora Al final Solito se va a responder Pero definitivamente Juan mira un trono Uno sentado Y 24 ancianos Que los rodean Sigue la visión Sigue la visión Mis hermanos Continuemos mirando Porque hoy Quiero que usted Ponga la vista En el cielo Y del trono Salían relámpagos Y truenos Y voces Y delante del trono Ardían siete lámparas De fuego Las cuales son Los siete espíritus De Dios Qué interesante Juan no solamente Mira Que está el padre Sentado Hay 24 ancianos Sentados Sino también Juan Mira Que está ardiendo Un símbolo Bíblico Que apuntaba Siempre al Espíritu Santo Y no es que sean siete El siete Es un número bíblico Que representa Plenitud O algo completo Perfección total Ahora Juan Mira El padre sentado 24 ancianos A su alrededor Y el Espíritu Santo Un cuadro maravilloso Pero la cosa Se comienza a complicar Porque de repente Vemos acá No es Hechos Aquí es Apocalipsis Dice Y delante del trono Habían como un mar de vidrio Apocalipsis 4 6 sigamos Semejante al cristal Y junto al trono Y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Delante y detrás La cosa se comienza a complicar Porque ahora Juan Aparte del padre sentado De ver al Espíritu Santo A un lado Y los 24 ancianos Ahora ve seres vivientes El primer ser viviente Era semejante a un león El segundo Era semejante a un becerro El tercero Tenía rostro como de hombre El cuarto Era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro Estaban llenos de ojos Y no cesaban de decir Noche y día Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es Y el que ha de venir Ahora tenemos Cuatro seres vivientes León, hombre, águila Y como un pequeño becerro ¿Qué significa esto ahora? Fíjense que Juan Está mirando la escena Está mirando una cosa maravillosa ¿Qué significan estos cuatro seres vivientes? Sabe que Ezequiel 1 Tiene una visión parecida Aunque hay ciertas diferencias En la visión Pero los símbolos son muy parecidos Y nos da características Mire lo que dice Ezequiel 1.5 Y en medio de ella La figura de cuatro seres vivientes Y esta era su apariencia Había en ellos Semejanza de hombre El aspecto de sus caras Cara de hombre Cara de león Al lado derecho de los cuatro Y la cara de güey A la izquierda de los cuatro Asimismo había en los cuatro Cara de águila Cuanto a la semejanza De los seres vivientes Su aspecto era como De carbones de fuego encendidos Como de visión De hechones encendidos Que andaban entre los seres vivientes Y el fuego resplandecía Y el fuego salían Relámpagos Y los seres vivientes Corrían y volvían A semejanzas ¿De qué cosa? Ezequiel De una característica más Aparte de tener las cuatro caras Se mueven como relámpagos ¿Sabe que en la escritura El único ser Que tiene la capacidad De andar como un relámpago Es un ángel? En Mateo 28.2 y 3 dice Y hubo un gran terremoto En ocasión a la resurrección De Cristo Porque un ángel del Señor Descendió del cielo Y llegando removió la piedra Y se sentó sobre ella Y su aspecto era como un relámpago Y sus vestidos blancos Como la nieve Sin duda La simbología que presenta la escritura Está hablándonos de seres celestiales Que tienen características Muy especiales Por ejemplo Los ángeles Son fuertes como el león